Bueno, Martín, pues vamos a ver, este es el primer largo con el que llegaste y vamos a ver los detalles. Bien, como ves, ahí ya se podía ver la entrada cruzada, ahí ves tu cabeza, muy por debajo de la lámina de agua, ¿ves? Por lo demás, como te comenté, hay movimientos que, bueno, que están bastante limpios comparado con la primera vez que viniste a uno de nuestros talleres y en principio teníamos, también, ¿ves los codos? Los codos están demasiado bajos, no hacen, bueno, no acometes fuerzas inerciales por este tema. Ahora la vuelta también lo vas a poder ver, ¿ves? Ahí los codos, muy abajo, ves todo el volumen de agua que se mueve a tu alrededor, revuelves mucho el agua por este tipo de golpeo también que realizas. Entonces, esa cabeza tan profunda, esos codos tan bajos y esa patada que a veces está activa en el pie izquierdo y en el pie derecho, pero otras veces no, eran cosas que teníamos que remediar lo antes posible, ¿vale? Vamos a ver el vídeo lateral del resultado de después. ¿Ves? Ya los codos arriba, como te comentaba, la cabeza ya siempre está en la lámina, pero no tan abajo, que por eso tragabas agua de vez en cuando, la corrección de la entrada también está hecha y el batido de piernas, se le ve un batido de piernas, pues eso, que hay que mejorar porque como ves, todavía con la pierna derecha, bien, rompes la lámina de agua, pero con la pierna izquierda no. Entonces, esto tenemos que corregirlo poco a poco con el entrenamiento que te voy a entregar junto a tu cuadrante de fluidez, ¿de acuerdo? Así que, como puedes ver, la mejora es muy buena, así que enhorabuena, felicidades, porque aprendes muy bien, te tomas muy en serio dentro de lo divertido que tiene que ser, la edad, y me gusta, me gusta porque el resultado contigo es instantáneo, ¿eh? Así que enhorabuena y ahora te mostraré algún vídeo más. Ahora estamos viendo un vídeo más analítico, ¿ves?, de tu entrada cruzada, ¿ves? Con tu brazo derecho, estás cruzando continuamente, y bueno, aquí se ve perfectamente tu cabeza abajo del tronco. Y aquí ves como tu pierna derecha rompe la lámina de agua, pero tu pierna izquierda está siempre por debajo. Esto es un error que tenemos que solventar para que tus latidos de piernas sean realmente propensivos y efectivos. En su sitio, eso te permite realizar otros movimientos mejor. Fíjate en los codos, los codos han subido, pues un montón, ¿vale?, que para una sesión de una hora y media está fenomenal, ¿de acuerdo? Y las piernas, ¿ves el enfoque de las piernas como nos sirvió tanto? ¿Ves? Ya vemos en el vídeo después como la elevación de la cabeza, ¿ves?, ya está en su sitio. La entrada, ¿ves?, ya no es una entrada cruzada, ¿lo ves? Aquí estamos viendo un plano frontal, ¿vale? Y la activación de las piernas no está todavía del todo resuelta, pero está más, ¿ves?, profundizas más a la hora de, bueno, de moverlas de manera más eficiente. ¡Gracias! 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 Gracias.